Un viejo cuento ticuna dice que al principio todos vivían debajo del gran árbol y éste le surtía de todo tipo de frutos y alimentos. El árbol creció y creció y llegó un momento en que no alcanzaban para su recolección. Hicieron una gran asamblea y decidieron cortarlo. El tronco al caer formó el gran río, sus ramas los miles de afluentes, de las semillas esparcidas nació la selva y de las astillas de la tala los peces. Y así nacieron siete millones de kilómetros cuadrados de selva y un caudal de agua dulce que lleva el 20% de la que hay en el planeta. Ellos lo llaman el Pachamama, nosotros Amazonía. ¡Bienvenido a la maestros! ¡Bienvenido a la maestros! En un lienzo de lluvia se dibuja multicolor, el contorno de una tierra que reclama tu atención. Desde mi certeza cumplo la promesa, ni distancia ni fronteras entre tú y yo, un solo corazón. ¡Bienvenido a la maestros! Manguare al ritmo del gran pulmón, bocanadas de aire fresco, ¡Manguare! Lleva tus manos al suelo, cubre de barro cabeza y piel Sigue de cerca los secretos que se desvelan bajo tus pies Adivino en tus ojos un pasado que pudo ser Y un futuro que me inquieta, un presente que no quiero entender Desde mi certeza cumplo la promesa Ni distancias, ni fronteras, entre tú y yo, un solo corazón Manguare al ritmo del gran pulmón, bocanadas de aire fresco Manguare, una historia de letra pequeña que se hará leyenda Si tú no lo cuentas en tus manos Manguare Manguare al ritmo del gran pulmón, bocanadas de aire fresco Manguare al ritmo del gran pulmón, bocanadas de aire fresco Una historia de letra pequeña que iniciará leyenda Si tú no lo cuentas en tus manos ¡Manguare! ¿Cuánto habremos cambiado al tiempo que se pasan de largo los años? No será suficiente con recoger la ceniza del último bosque en arder Hoy da comienzo la vida Hagamos un mundo para todas y cada uno Entre raíces y tiempo Corro a tu encuentro Madre naturaleza Hoy da comienzo la vida Hagamos un mundo para todos y cada uno Entre raíces y tiempo Corro a tu encuentro Madre naturaleza Hoy da comienzo la vida Hagamos un mundo para todos y cada uno Entre raíces y tiempo Corro a tu encuentro Madre naturaleza Madre naturaleza Hoy da comienzo la vida Hagamos un mundo para todos y cada uno Entre raíces y tiempo Entre raíces y tiempo Corro a tu encuentro Madre naturaleza Hoy da comienzo la vida Hoy da comienzo la vida Hagamos un mundo para todos y cada uno Hagamos un mundo para todos y cada uno Madre naturaleza Católico la vida Abra ¡Gracias!